Vos sabés que en profesional, tipo, te vas a enfrentar con una persona que, si puede, te lastima. O sea, no es un juego que decís, che, bueno, me metieron un gol o, bueno... Que se dedica solamente a eso. Me equivoqué. No, acá vos tiraste un recto y con la mano izquierda baja, te metieron un cross o un high o lo que sea y no sabés qué puede pasar después. Estás hablando también de vos mismo, porque vos, si mal no recuerdo, tenés 26 peleas, 22 por knockout. Sí. O sea, que tu camino es ese. Sí, sí, o sea, trato de buscar el knockout siempre. Que la pelea dure lo menos posible, eso significa que me lastimo menos. Así que sí, trato siempre de eso. Aparte quiero ser como Tyson, que todos iban a verlo pelear para ver cómo lo noqueaba. No.